Muy buenas noches, mis queridos televidentes. Yo soy Jolly Mercado, la nieta de Walter Mercado. Y esto es Los Astros Sin Relajo. Iniciamos contigo, mi querida Libra. Libra, Libra, líbrame, señor, de caer en los brazos de un Libra. Libra, tú tienes una pequeña obstinación. Porque tú dices que cuando pides ropas en chain te engañan. Libra, no es eso lo que está sucediendo, Libra. Lo que pasa es que tú ves en la aplicación unas modelos con el cuerpo de guitarra y el tuyo no llega ni agüira. Libra, tienes que bajar esas libras. Libra. Olvídate del chicharrón. Olvídate del chicharrón a las 3 de la mañana, Libra. Eso no está, la picalonga. Los chimides, Doña Fefa. Libra. Buenas libras. Buenas libras. Digo. Buenas. Libras. Sí, ponme la musiquita ahí de nuevo, ahí. Ahí, lo siento. Ahora voy contigo. Leo. Leo. Leo aquí. Leo, Leo, Leo aquí. Leo aquí las cartas no me mienten. Tú sientes que te están haciendo brujería. Ay, te están haciendo brujería porque luego de la primera cita, Leo, los hombres no vuelven a ti. Se embaran. Leo, no es brujería, querido Leo. Leo, no es brujería. Lo que pasa es que tú tienes a boca floja. Tienes a boca floja. Leo, ¿cómo es posible que tú en la primera cita tú no conoces al tigre? Leo. Y ya le estás diciendo, mira, yo soy madre soltera de cuatro carajitos. ¿Sí? Entonces los cuatro carajitos son de cuatro hombres diferentes, no lo mantienen a ninguno. Y para encima, encima, no he pagado la luz, no he pagado la casa. Dios mío, Leo, eso no enamora. No, y entonces le dice, mi amor, ¿tú sabías que yo sufro de gastritis? Leo. Dios mío, lo problema de la barriga no es la buena de los hombres. Tienes que tomar mejores decisiones de hoy. Seguimos, buenas vibras, buenas vibras. Ahora contigo, Scorpio. Scorpio, contigo tenemos un problemita. Las cartas no me mienten. Tú no pierdes un pleito. Pero eso no es nada que los astros no puedan solucionar. Tú no pierdes un pleito, mi querido Scorpio. Pero de ahí a que tu marido te diga, mi amor, tú roncas en la noche y tú le digas que no, desgraciada. ¿Cómo tú le vas a decir que no si eres que duerme contigo? Scorpio, el único que sabe si tú roncas o no es tu marido, Scorpio. Tienes que amarita. Buenas vibras, buenas vibras, querido. Ay, Capricornio. Capricornio, ¿qué ven mis ojitos, Capricornio? Tú eres de estas personas que se desahoga en los estados de WhatsApp. Capricornio. Capricornio, ¿pero qué es lo que pasa? Eso da cringe. Es decir, vergüenza ajena. Capricornio, querido Capricornio, entonces tú lo publicas todo en tus estados de Whatsapp, pero cuando vas al consul a pedir la visa te queda callar, te queda callar, tenía que dar el número de teléfono tuyo al consul para que se sepa que cuánto marido tú has tenido, que te dan antojo de Yaroa a las tres de la mañana, las conversaciones con la primita tuya. Eso era lo que tenías que hacer, mi querido Capricornio, pero nada, buenas vibras, ponme la musiquita y ven, ahí. Buenas vibras, buenas vibras, esto fue todo por hoy y esto es Los Astros. Gracias. 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 Gracias.